No, no, muy mal. Ahorita justo... Muy mal. Me dijo José Antonio Pontón que me iba a enseñar a sacarme una selfie, porque no sé. Pero el problema creo que es de usuario. Creo que te falta brazo. Es que no tengo brazo suficiente. O sea, donde llego me veo gorda. Un poquito corto. Pero hablando... Un poquito corto. Entonces, ¿qué hago? Comprar un selfie stick y con el hands free de tu teléfono, conectas el hands free de tu teléfono y como ahorita te enseñé, le picas el botón. Ahí va a andar con el palo para todos lados. Ah, no, no, no. No, la cosa es... Amás de repente. O sea, a veces... Bueno, ¿cómo te fue en Berlín? Me fue bien en Berlín. Estuvo padre. Es una ciudad que sí es bonita, pues, pero sí es gris, es pintorrajeada, es... No es... Sí está limpia, pero es como... La siento como opaca, ¿no? Es una ciudad vieja. También no es una ciudad moderna, aunque tiene obviamente sus lados modernos. Y unos museos también espectaculares. Tiene el Museo de la Tecnología, que es enorme. Eso está increíble porque hay aviones adentro del museo, aviones completos, así gigantescos, o sea, y locomotoras, y es enorme ese museo, está padrísimo. Y bueno, pues, a la feria que fui, que se llama IFA, que se lleva a cabo ahí todos los años en Berlín, es una feria de tecnología de consumo, en donde lo interesante aquí es que hay muchas marcas de Europa que no puedes ver en eventos de Estados Unidos, ¿no? Que se hacen en Las Vegas, etcétera. Porque no las dejan entrar por cuestiones de certificación tecnológica, etcétera. Entonces, hay marcas interesantes. Hay nuevos smartphones también de otras marcas que dices, ¡ay, esa existía! ¿Van a llegar a México? Pues algunos sí, algunos no. Por ejemplo, hay una marca que se llama Doro, que es una marca especializada en teléfonos celulares para adultos mayores. Está padrísima porque los números son muy grandes, porque tiene un botón de emergencia dedicado. ¡Ay, ese debería de llegar! Tiene GPS, entonces le adivisa a tus contactos o a tu hijo, en donde se encuentra la persona. ¿Y no puede haber una cosa así en México? Hay algunas. Algunas marcas traen algunos modelos para eso, pero no sé. ¿Que existen ahorita? Que existen. Dime, ¿cuál? Había uno que es de ZTE, pero en realidad no era un smartphone como tal, solo era un teléfono tradicional con un botón de pánico nada más. Estos sí ya tienen smartphones y ya tienen cámara y están como pensados para ese tipo de personas. Porque siempre tenemos a la tía o a la abuelita que, pues, ¿qué va a estar ahí en Twitter? Y ese tipo de cosas, que nada más quiere hablar por teléfono, quiere WhatsAppear y tantan. Hay algunos que ya no ven muy bien. O que ya no ven muy bien, exactamente, y quiere los números grandes. Y que no saben mandar una foto, que quiere nada más contestar un texto. Y ya nada más, exactamente. Exacto. Justamente, esta se llama Doro, D-O-R-O, y es una marca que está muy interesante. Igual al rato, si quieren, les subo una fotito. Que, por cierto, tengo un video ahí en el canal de YouTube, punto com diagonal uno cero. Ahí está justamente un video de esta marca que hice, que está interesante. No está disponible en México, pero esperemos que pronto llegue. También laptops bien interesantes, que con doble pantalla, es decir, una pantalla tradicional, ¿no? Pero en vez del teclado físico que tienes en la laptop, pues, ¿no? Es otra pantalla. ¿El teclado es otra pantalla? Exacto. Es otra pantalla, la cual es una pantalla de tinta electrónica. Así como el Kindle, por ejemplo, de Amazon, que es esa textura de pantalla. Bueno, pues, es algo así. Entonces, tienes una pantalla tradicional, más esta de tinta electrónica, en la cual puedes escribir como un teclado, porque aparece un teclado virtual en esa pantalla, y puedes escribir. O tienes un lápiz óptico y puedes dibujar. Oh, está interesantísima esa laptop. ¿Qué te hubieras comprado así, no importa lo que valga? De lo que vi, que dije, oh, está increíble. Así que dijiste, no, esto sí me lo tengo que llevar. Creo que una máquina que es la X-One Extreme. Es una ThinPath. Es una computadora portátil muy poderosa, muy aguantadora, que yo le sacé mucho provecho, que obviamente es pantalla sensible al tacto, pero también con teclado físico, pero tiene lo último en tecnología y generación en procesamiento. Entonces, creo que esa, puede ser que esa. ¿Cuánto valía? Pues, sí, sale una lana, como 30 por ahí. Bueno, en eso están las Mac, ¿no? Sí, más o menos. Y otro teléfono que me llamó la atención es uno que se llama Motorola One, que es un teléfono que tiene el mismo look que un iPhone, ¿no? Un iPhone X, sin embargo tiene Android y cuesta 8,000 pesos. Oye, es que no puede ser el costo del iPhone X. Sí, y ahí viene el otro, ¿no? Sí, sí, justo el próximo miércoles. Ay, pues te va a tocar aquí. Me va a tocar aquí, exactamente. Entonces, vamos a platicar, el 12 de septiembre se anuncian nuevos iPhone, iPhone XS, bueno, más bien, 10S, 10S Plus, y por ahí otro, se piensa y se rumora que van a ser tres equipos, tres nuevos iPhone, más actualizaciones. Pero hay Watch, hay Pad, hay Madres, hay Tamales, o sea, van a lanzar todo. Hay Misa ese día. Hay Misa, ¿verdad? Hay todo. Exactamente. Ese día van a lanzar todo. ¿Dónde lo lanzan? ¿En San Francisco? San Francisco, Cupertino, en las oficinas centrales de Apple, en este Apple Park, que es el círculo este increíble, en un auditorio que se llama Steve Jobs, ¿no? Evidentemente. Entonces, está padre, sí. Entonces, la próxima semana vamos a traer esas novedades de Apple. Y, bueno, pues para esta semana traemos esta aplicación que se llama, que ya la habíamos usado alguna vez, pero tenía que ser un rollo, tienes que bajar un VPN, tenía que ser un rollo monumental para que funcione, pero ya está disponible en México, entonces ya lo único que tienes que hacer es descargarla de la Play Store, de Google, de Android, Google Arts and Culture. Y entonces aquí esta aplicación, además de decirte, pues, obras de arte, museos. Ah, qué bonito. ¿En todo el mundo? Sí, en todo el mundo. Está padrísima. La verdad es que te da un panorama general de todas las exposiciones y obras de arte que existen. Te recomienda. Te dice en dónde hay museos alrededor tuyo, ya sea aquí en México o si estás en Berlín o si estás en donde sea. Oye, para viajar eso está buenísimo. Para viajar está increíble, sí, definitivamente. Se llama Arts and Culture. Ajá, de Google. Y tiene, obviamente puedes acceder a través de la aplicación o también en Google tradicional, en tu navegador, en computadora. Y tiene una función que ya está disponible en México, no lo estaba, pero ya lo está, que se llama Art Selfie. Y, bueno, pues, vamos a probar. Te vas a tomar una selfie, te va a decir a qué obra de arte te pareces. ¿Estás lista? A ver. No, yo con mis selfies. No, me voy a salir a la ratatouille. Ah, no, no es arte, ¿verdad? No. Necesitamos una selfie. ¿Estás lista? Así. Igual quitamos un poco el micro. No, la pura cara. Así, la pura cara. Ahora lo que está haciendo es haciendo el reconocimiento facial. No me vayas a decir un improperio, ¿eh? Y tienes el 59%, te pareces a Jude Ray. Es un hombre, no sé por qué. Pero así es. ¿A esta obra de arte te pareces? Ay, claro que no. En un 59%, no en un 100%. No, hombre, ¿cómo crees? Ay, tiene la barba partida, ¿vió? La barba la tengo partida. ¿De dónde? Está en un 54%, un retrato de una mujer americana. A un... ¿Qué sé? 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 Entonces, lo que haces es compartirla en redes sociales y te burlas y te la pasas re bien. O le das click y te dicen dónde está esa obra de arte, quién es el autor. Ah, eso está interesante. Exactamente. ¿Dónde, quién la hizo, etcétera, ¿no? ¿Dónde está? Está bien padre, descárguenla. Se te pueden divertir mucho utilizándola. Y además te puedes dar cuenta, obviamente, de todos... Si a ti te gusta mucho el arte y quieres saber un poco más, bueno, pues esta aplicación te va a ayudar mucho. Me gusta, me gusta. Explorar, por ejemplo, en la aplicación dice Cercanos. Le das click en Cercanos y te van a aparecer los museos cercanos que están alrededor de aquí. Uy, eso está buenísimo. ¿Y cuánto cuesta? ¿Y si está abierto? El Museo Frida Kahlo está a 900 metros de aquí, de las instalaciones de imagen. Museo Nacional de Culturas Populares, a un kilómetro. No está a 900 metros el de Frida Kahlo. ¿Como a cuánto está? ¿Como a un kilómetro? A mí me parece tres kilómetros. ¿Tres kilómetros? ¿Tres kilómetros? Por ahí, sí. Bueno, pues entonces igual mi teléfono sea tonto un poco. Cineteca Nacional, a un kilómetro y cacho. Museo Nacional de Antropología, como a casi diez, etcétera. Entonces, está bien padre. Ya está disponible esta función en México para que se la pasen re bien y se tomen su selfie. ¿Ya la bajaste, Carlos? ¿Y a quién te pareces? Ah, no, no. No te... A ver, vamos a tomarme una meña. A ver, a ver, a quién me parezco. Al David Miguel. ¡Ay, qué pesado! ¡Qué pesado! Mira, él sí sabe sacarse selfies. Reconocimiento facial, ahí me está diciendo, a ver, ¿a quién te pareces, compadre? ¿Y cuánto porcentaje tienes de parecido? 74% a este señor. Nada, no es cierto. Claro que no, está maldísima, ¿no? A este sí, a este sí, a este sí parece. No, hombre, claro que no. ¿Cómo? ¿Ese está orejón? Pues yo también un poco, ¿no? No. Este está muy... ¿Esa sí te pareces más? A esa, fíjate, a esa sí te pareces. Mira, nada más, 71% es el... Bueno, mi chocolate, ya nos vamos. Mi tu chocolate, sí. Te trajo un chocolate de Alemania, este un poco, no se derritió, pero se rompió, pero está cerrado. Gasne Gunz. ¿Perdón? Me imagino que es de avellana, porque en su envoltura lo dice, y es mi favorito. Gans. Gans, por eso decían. Gans, Gans. Eso, eso. No se llama... Sí, ¿no? Gans. ¿Sí? Bueno, mi favorito chocolate de toda la vida es chocolate con avellana. Aquí está. Te lo traje desde allá. ¿Lo probamos de una vez? Con gusto. E, dice E del Volmec. E del Volmec. E del Volmec, o sea que tiene leche. Ah, sí que tiene leche. Ajá, ok. Niat. Niat. Es nein, no niet. Por eso decía que nein. Nein. Y Harbaite bei ein Serrum von Gangstaat. ¿Qué dijo? Que yo trabajo en una estación de radio. Ah, güey. Ay, güey. A ver, pruébalo, pruébalo. Ahí va. Es chiquito, chiquito. No. No, no, no. No, no, no. Es una maravilla, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una maravilla. Me encanta. No, 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 no. Yo soy muy chocolatero. Bueno, ¿tú cuál es el chocolate favorito? Negro, oscuro, blanco. El de linda salsa. No, el de fern, 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 fern. El de puro cacao. Ah, ¿100% cacao? El negro, negro, negro. Negro, negro, durísimo. Ah, bueno, pues un día te traigo. De linda tututu. Ah, sí. No sé cómo se pronuncia. Vamos a regresar. Qué buen chocolate, gracias. No sé cómo se pronuncia. No sé cómo se pronuncia. No sé cómo se pronuncia. Vamos a regresar. Lo de fernas.